El día de hoy he decidido hacer una recopilación de casos particulares en formato iceberg relacionados con el Club Jaguares de Córdoba, de la Primera División de Colombia. Son 7 niveles los que veremos a continuación, así que sin alargar esto más, comencemos. Jaguares nunca desciende. Tal vez la teoría más popular relacionada con Jaguares es la creencia de que el equipo de Montería recibe ayudas para poder mantener la categoría, ya que desde su primera temporada en Primera División en 2015, a Jaguares siempre se le ha visto todos los años pelear descenso, pero hasta ahora no ha vuelto a la Segunda División, se ha mantenido en Primera. Harold Preciado. El canterano e ídolo del Deportivo Cali jugó para Jaguares en condición de préstamo en el año 2014, donde marcó 22 goles y ganó el ascenso, venciendo la América de Cali en el proceso. Nelson Ramos. El ex arquero, goleador e histórico en el fútbol colombiano, Nelson Ramos, en su gran paso por la Liga del País, también llegó a jugar para Jaguares en el año 2018. Rey Vanegas. El delantero, nacido en Cincelejo y bastante conocido en el fútbol colombiano, Rey Vanegas, llegó a vestir la camiseta celeste en el año 2017, donde tuvo una buena temporada con el club, marcando 6 goles y una asistencia. Johan Arango. Una noticia sorpresiva en el primer semestre de 2022 fue el anuncio de la contratación del jugador Johan Arango por parte de Jaguares, un jugador conocido más por sus problemas de indisciplina que por el fútbol. En Jaguares no duraría mucho, hizo una asistencia y a mitad del campeonato se fue del club alegando supuestos problemas personales. Partidos a las 3 pm. Una cosa que en su momento se criticó bastante fue el hecho de que los partidos que jugaba Jaguares en condición de local en el Estadio Jaraguay se jugaban tipo a las 3 o 4 de la tarde, cuando el calor en la ciudad de Montería es más letal. Esto armó polémica porque se le daba ventaja a Jaguares por el clima, pero principalmente porque el Estadio Jaraguay no contaba, y a día de hoy tampoco cuenta, con buenas luminarias, por lo que los partidos a la noche en aquel estadio se ven fatales. Demanda ante Santa Fe. Por la fecha 18 del torneo Apertura 2022, Santa Fe goleó 4-0 en el Campín a Jaguares. El presidente del equipo cordobés, Nelson Soto Duque, demandó el partido por una supuesta mala inscripción del técnico de Santa Fe en aquel partido, Agustín Julio. La demanda simplemente no prosperó y la dimayor la archivó. Panenca de Fabián Mosquera. Por la fase 3 de la Copa Colombia 2020, se enfrentaban Deportes Quindío y Jaguares. Tras el empate 1-1 en el global, la llave tuvo que definirse en los tiros desde el punto penal, donde Fabián Mosquera, de Jaguares, intentó cobrar a Lopanenca, pero le terminó saliendo un tirito fácil de atajar para el arquero del Quindío, así sentenciando la eliminación de Jaguares de la competición y la clasificación del Quindío a octavos de final. Una vergüenza. Edison Torosa. El jugador conocido mundialmente como Torotelli o el Guara de Barranquillita, quien fue ni más ni menos que un ídolo y goleador en el Junior, llegó a tener un corto paso en Jaguares de Córdoba en el segundo semestre de 2019, en el cual solamente jugó cuatro partidos, no hizo goles ni asistencias y fue aliquiado del club por indisciplina. Camiseta verde. Desde el año 2015, Jaguares siempre acostumbra utilizar una camiseta de color verde como uniforme tercero, lo cual era algo completamente irrelevante hasta el 2021, donde en un juego frente a millonarios en Bogotá por el torneo de apertura, el equipo felino llamó la atención de los hinchas usando su camiseta verde pero ahora con un tono bastante fluorescente, camiseta la cual generó varias reacciones en redes sociales. Este mismo uniforme lo utilizó en otro partido contra el Deportes Tolima. Jaguares no cambia de uniforme. Últimamente se ha vuelto un poco popular la teoría conspirativa de que Jaguares no cambia de camiseta. Esto debido a que como es el único equipo de Colombia que viste 100% de celeste, no es habitual verlo utilizando su uniforme alternativo. Esto también viene del hecho de que hace tres temporadas Jaguares no cambia de diseño base de su indumentaria, quien viene usando el mismo diseño desde el 2020 y aún no lo ha cambiado. Paternidad con América Es curioso, pero en el historial de enfrentamientos entre Jaguares de Córdoba y América de Cali, el equipo celeste le lleva ventaja, con un total de tres victorias para Jaguares, dos victorias del cuadro escarlata y seis empates. Y eso también se le suma a la final del torneo de apertura de ascenso en 2014, cuando Jaguares venció a la América por un marcador global de 5 a 2. Paternidad con Cali Al igual que con América, Jaguares también tiene el historial a favor con el Deportivo Cali, con un total de seis victorias felinas, cinco victorias azucareras y cuatro empates. A todo esto, se le suma que Jaguares es uno de los muy pocos equipos en el fútbol colombiano que superan al Deportivo Cali en el historial. Jaguares en Sahagún En diciembre de 2017, la Di Mayor le negó el aval al Estadio Jaraguay para que Jaguares oficie en condición de local en dicho recinto, esto debido al incumplimiento de las luminarias que permitía la transmisión televisiva. Tras esto, Jaguares comenzó a hacer las veces de local en el Estadio Armando Tuirán Paternina, del municipio de Sahagún, hasta marzo de 2018 cuando pudo volver a jugar en el Jaraguay. Barra los de siempre Aunque muchos no lo crean, Jaguares cuenta con una barra, una hinchada, la cual se le conoce como Barra los de siempre o BDS por sus siglas. La barra fue fundada el 11 de febrero de 2006 para alentar al ya desaparecido equipo Córdoba Fútbol Club y desde la temporada 2013 apoya a morir a Jaguares de Córdoba. Cali 0, Jaguares 3 Por la primera fecha del torneo clausura 2015, Deportivo Cali y Jaguares se enfrentaron en el Estadio Palma Seca, terminando el partido con victoria para Jaguares por la mínima gracias a un golazo de Wilder Salazar. Sin embargo, la victoria pasó a ser por 3 a 0 debido a una alineación indebida del jugador John Pérez, quien tenía que cumplir fecha de sanción. Participación en la sudamericana Tras una buena temporada en el año 2017, Jaguares logró ganarse un cupo en la Copa Sudamericana 2018, donde fue emparejado en la primera fase contra el club uruguayo Bostor River, al cual Jaguares terminó sucumbiendo ante él por un marcador global en contra de 4 a 2, terminando así de manera temprana el recorrido de Jaguares a nivel internacional. La pareja de Sebastián Salazar Sebastián Salazar es un exfutbolista, el cual su última experiencia deportiva la tuvo jugando en Jaguares de Córdoba. Pero más allá de sus cualidades como jugador, algo que pocos sabían en su tiempo era que Sebastián Salazar es la actual pareja de la polémica artista Marvell. Aunque sea algo irrelevante, en su tiempo llamó un poco la atención. Incluso Marvell llegó a subir a sus redes sociales contenido relacionado con Jaguares. William Palacio William Palacio es un exjugador de Jaguares que, el 27 de agosto de 2015, se convirtió en el primer y hasta ahora único futbolista de Jaguares que ha sido convocado a una Selección Colombia, al ser convocado por el Pisis Restrepo para la eliminatoria de la Selección Colombia Sub-23. Programa de abonos Los programas de abonos son muy conocidos entre los equipos grandes y tradicionales del fútbol colombiano, pero tal vez muy pocos sabían que para el segundo semestre de 2022, Jaguares también sacó su propio plan de abonos. Se desconoce la cifra exacta del total de abonados, pero siendo sincero no creo que haya traspasado a las 100 personas. Programa de abonos 2015 El programa de abonados de 2022 no fue el único que lanzó Jaguares, sino que en el año 2015 también sacó un programa de abonados, del cual también se tiene desconocimiento sobre sus datos. Copa Valledupar Avanza Fue un torneo amistoso de pretemporada que se jugó en enero de 2019 en la ciudad de Valledupar. Jaguares salió campeón de este torneo al vencer en la final a la tienda de Cobocaramanga, gracias a un solitario gol de Leonardo Escorcia. City Group Varias veces en Facebook y en Twitter se han esparcido rumores de una supuesta compra de Jaguares por parte del City Group, grupo muy conocido en el mundo del fútbol. Obviamente los rumores son falsos. Ficha del Bogotá Fútbol Club En marzo de 2012 se anunció que por falta de apoyo en la capital, el equipo Bogotá FC posiblemente se marche a la ciudad de Montería en el departamento de Córdoba para la temporada 2013. La solicitud fue aprobada el 27 de marzo en la Asamblea de Clubes de la Dimayor. Aún así, las negociaciones fracasaron y Bogotá FC decidió quedarse en la capital del país. Si el cambio de sede se hubiera hecho efectivo, muy posiblemente estaríamos diciendo a día de hoy que Jaguares tomó la ficha del Bogotá. Camiseta Umbro 2018 Por Facebook se volvió conocida entre los hinchas de Jaguares el diseño de una supuesta nueva camiseta que vestiría el equipo felino de la marca Umbro. Claramente esto terminó siendo falso. Abejas en el Jaraguay Por la fecha 3 del torneo clausura 2016, Jaguares empató 1-1 con Troncecaldas en Montería. Pero lo más llamativo del encuentro fue que al minuto 25, el partido se tuvo que suspender por la presencia de abejas africanizadas en la cancha. Y una vez superado el inconveniente, el partido se desarrolló con normalidad. Cucarachas en el Jaraguay A finales de julio de 2019, luego de un encuentro entre Jaguares de Córdoba y Atlético Nacional por el torneo de apertura, el técnico y nacional de aquel entonces, Juan Carlos Osorio, hizo dudas críticas a las condiciones en las que estaban los camerinos del estadio Jaraguay, indicando que estaba lleno de cucarachas y que no había agua potable. Vinicius en el Jaraguay Para muchos sonará loco pensar siquiera en esa posibilidad, pero lo cierto es que así se dio. En el Sudamericano Sub-15 de 2015, organizado en las ciudades de Valledupar y Montería, el grupo B, conformado por Brasil, Uruguay, Chile, Perú y Bolivia, fue albergado en el estadio Jaraguay de Montería. Vinicius marcaría 4 goles a la fase de grupos y otros 2 más a la fase final, en un torneo que, para sorpresa de nadie, se lo terminó llevando la canarinha. Ronald Carabujo vs Jaguares Por la Copa Sudamericana 2018, Jaguares fue emparejado en la primera fase contra el equipo uruguayo Buster River. La ida en Montería terminó con victoria 2-1 a favor de Jaguares, y la vuelta en Montevideo fue una goleada de 3-0 a favor del equipo uruguayo, dándole así el pase a ellos a la segunda fase. De lo que pocos se han dado cuenta hasta ahora, es que en aquella llave estaba jugando para Buster River, el jugador Ronald Araujo, actual defensa del FC Barcelona. César Maturana Fue el hermano del muy reconocido Francisco Maturana. César fue el primer director técnico que tuvo Jaguares en su primera temporada profesional, y fue el encargado de dirigir el club desde enero hasta marzo de 2013. El 26 de febrero de 2018, César lamentablemente falleció a causa de un infarto. Jaguares 3-0 El 7 de mayo de 2022, por la penúltima fecha del torneo Apertura, Jaguares recibía en el Estadio Jaraguay a Independiente Medellín. Sin embargo, estos últimos no se presentaron al partido debido a la crisis social que vivía la ciudad de Montería por esos días, un paro armado que había comenzado el Clan del Golfo. Finalmente, la de mayor resolvió darle los tres puntos a Jaguares, quien argumentaba, junto con la alcaldía de Montería, que sí había garantías para disputar el compromiso. Las imágenes se hicieron virales y el fútbol colombiano nuevamente quedó en vergüenza. El Jaraguay aún no está terminado El tema de los estadios sin terminar no es nuevo en Colombia. En el fútbol colombiano hay diversos escenarios deportivos pequeños, pero que su planificación no es ser escenarios pequeños. El Estadio Jaraguay se supone que está planificado para estar terminado en cuatro fases, para tener un total de 44.000 espectadores. A día de hoy, y pasado poco más de 10 años de inaugurado el estadio, no han terminado ni siquiera la fase 2. El estadio sigue sin tener las tribunas completas y con una pobre capacidad de 12.000 espectadores. El rumbe de la tribuna oriental El 16 de noviembre de 2016, en horas de la mañana, la tribuna oriental del Estadio Jaraguay, que en ese momento estaba en construcción, se desplomó. Al parecer, una falla ocasionó el desplome de la estructura de hierro, donde se empezaba a vaciar el cemento de la tribuna oriental. Trabajaban 12 obreros en la construcción en aquel día, pero por fortuna el incidente no dejó lesionados graves, aunque por protocolo, cuatro de ellos que recibieron golpes menores fueron trasladados a centros asistenciales. Nelson Soto se lleva el club de la ciudad. En diciembre de 2018, tras malos resultados, crisis económica y poco apoyo por parte de los patrocinadores y entes gubernamentales, las directivas del club insistían en explorar nuevos horizontes con el cambio de sede, teniendo el propósito de abandonar Montería como sede del equipo. Fue tanto el rollo que se armó respecto al supuesto cambio de sede, que hasta el mismo Miguel Borja manifestó su opinión sobre el caso, alegando estar en desacuerdo con el cambio de sede y que se debe hacer lo máximo posible porque Jaguares no se vaya de Montería. Afortunadamente, se logró llegar a un acuerdo económico y Jaguares se quedó jugando la ciudad de Montería, y a día de hoy ahí todavía permanece. El nombre del estadio es el de un criminal. En diciembre de 2015, el nombre del estadio de Montería fue escogido de una lista que fue proporcionada por varios ciudadanos que participaron en un concurso a través de la página web de la alcaldía de Montería. Finalmente, el nombre elegido fue el de Jaraguay. Sin embargo, según registros históricos, Jaraguay es el nombre que recibió un cacique indígena cuyo prestigio histórico es el de un bandido que se aprovechó del poder y terminó matando no solo a su propia cúpula, sino también a varios curas, incluso mandando a quemar en una fogata a su sacerdote. Con eso nos hacemos la idea de que el nombre del estadio de Jaguares, Jaraguay, no tiene un muy digno significado. Y hasta acá llegamos con este iceberg de Jaguares de Córdoba, donde vimos casos extraños, llamativos y perturbadores. Seguramente muchas de estas cosas mencionadas en este iceberg muy poca gente lo sabía. Espero que les haya gustado este video, que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté hacerlo. Y ya sin más nada que agregar, yo soy Gesu28 y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias!